La Huracán, siendo una universidad comunitaria intercultural, ofrece programas de becas a estudiantes de los distintos pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que tienen bajos recursos económicos. Específicamente en el recinto Las Minas se cuenta con alrededor de 100 estudiantes becados internos. Estamos esperando 160, que es la cantidad de becas que se aprobó. Bueno, se aprobaron 163, pero estamos esperando 160 por los estudiantes que se retiraron o por los estudiantes que hicieron traslado de carrera, que en estos momentos ya sabemos que son esos tres, por lo tanto, 160 estamos esperando para este segundo semestre 2021. Pues me siento bien como que estoy en casa, es cómodo, la verdad me siento bien. Sí, les da oportunidad porque no ser así, muchos no estudiaríamos porque no tendríamos los suficientes recursos para estar alquilando y comprando la comida, entonces sería difícil y no estudiáramos. Me ha parecido muy bien la forma de ser, de la forma de convivir con nosotros, pues con los chavalos nos llevamos bien y me parece bien el internado. Sí, tengo beca de aranceles, bueno, la comida, alojamiento. La beca interna comprende el hospedaje, la alimentación y la exoneración del arancel de cada uno del semestre correspondiente que el estudiante solicitó la beca. Al ser parte de la residencia estudiantil, se deben cumplir con algunos requerimientos que permiten la estabilidad y permanencia del estudiantado. Como becada y como becado, tiene que aportar a la universidad con su trabajo en el sentido de que mantener limpio el ambiente donde el estudiante vive. Limpiar, rastrillar, botar basura, deben de tener un promedio bastante considerado, deben aprobar todas las asignaturas para poder estar internos. Los deberes es mantener limpio nuestro cuarto, ya sea del previo, de la cocina, ayudar a limpiar el comedor. Ahorita estoy recién venido, ¿verdad? Tengo dos días de estar aquí nada más, como estoy largo allá y allá no me ofrecen esta carrera. A veces también por los recursos económicos. Bueno, sí, me parece buena una buena universidad, ¿verdad? Desde el área bienestar estudiantil, se ofrece el servicio de ayuda psicosocial a toda la comunidad estudiantil para que puedan sentirse apoyados y seguros al ser parte de esta familia universitaria. La atención psicosocial es uno de los servicios que ofrece la universidad para el acompañamiento a la adaptación universitaria, para la motivación a aquellos estudiantes que están con problemas o con dificultades de aprendizaje, pero a la misma vez desarrollarse bien en el aula de clase. Entonces le damos la atención psicológica y tal vez no como atención psicológica, la orientación, la consejería, el acompañamiento, para que las muchachas y los muchachos puedan terminar su carrera. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.